¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Blacks y aquí estoy jugando Pokémon Prisma y en este episodio vamos a pasarnos al gimnasio de Pueblo Azalea pero antes quiero revisar el hogar un poco Si abres un monguri, puedes atrapar Pokémon con él Antes de que se inventasen las Pokémon la gente utilizaba monguris El deslizamiento de tierra al este de aquí bloqueó la ruta de 33 No desintervenir en las elecciones de la tierra Y sobre el terremoto de hace unos años Un camino se abrirá por sí mismo cuando lo elija Hubo un terremoto cerca de aquí hace un par de años Nuestro pueblo fue un poco agitado pero Triegal no tuvo tanta suerte Gracias a Dios, nadie fue herido Los Slowpock están haciendo el vago de alguna parte ¿Pero dónde? Algo especial aquí Parece que no El prototipo de las Poké Ball de César tuvo algunos problemas Las Amor Ball Espera, espera, espera Voy a volver a leerlo que me he saltado de una parte y se ha ido toda traducción al carallo Las Amor Ball solían atrapar Pokémon del mismo género Y las Rapid Ball solo funcionaban en tres especies distintas Gracias a Dios, esos problemas fueron arreglados Claro, es que las Amor Ball Las Amor Ball es para grabar Pokémon salvajes que tienen un género opuesto al Pokémon que tú tienes para combatir en ese momento Y las Rapid Ball Las Rapid Ball en la segunda generación eran para pegar Pokémon que escapaban del combate Habían bastantes especies que escapaban del combate aparte de los perros legendarios Seguramente serían esas tres especies de las que estaba hablando ¿Cuándo serviría para pegar esos tres? Y para otros Pokémon que escapaban, no Y luego ya en la cuarta generación eran para Pokémon con una velocidad base de 100 o superior, me parece que era Ya me acuerdo muy bien César tenía planes para aportar sus balls personalizadas al mercado Pero parece una pérdida debido a su retirada Este deslizamiento de tierra al este de aquí ha bloqueado a los viajeros Pero eso no importa para alguien como yo Simplemente lo escalaré Nuestra familia produce un carbón para el mercado Nuestro Farfetch'd corta árboles en el encinar para ayudar Es un fastidio para nosotros cada vez que se pone a intentar escapar El encinar tiene un santuario que mantiene alejados a los espíritus malignos y es un símbolo de la buena suerte Ruta 33 Cerrado debido a un deslizamiento de tierra Pues parece ser que aquí no hay nada en absoluto Yo supongo que estaría bloqueado por lo que me han dicho Que era muy obvio, pero Por lo visto Está todavía peor de lo que yo creía Es que no podemos ni siquiera acceder a esta pequeña parte Pensaba que algo podría haber ahí, pero no Nada, nada en absoluto Está totalmente bloqueado Ha sido seria la cosa, al parecer Y entregar, no sé cómo pueda estar La verdad En fin, nos queda otra que la gimnasio ¡Ey, despierte! El conocimiento de Pokémon Insectos De atón Es enorme Intenta tumbarlos con ataques de fuego Perdón, con Pokémon de tipo fuego y de tipo volador Voy a utilizar a Clobats ¡Espera! No vais corriendo hacia Antón Primero combate contra nosotros Más que reina, el nivel 79 Madre del amor hermoso, tío Estoy en una desventaja de nivel tremenda Voy a utilizar Bomba Alodo A ver qué tal Iré por la vía física Es que Con esa intimidación me ha fastidiado muchísimo Por eso lo que intenté fue Envenenarla Bueno, bueno, bueno Aquí con Alphara me voy a ir mejor Joya de luz A ver, soy estupido más que reina Me ha fastidiado, pero bien Y por cierto Necesitré farmear más Porque estoy muy mal de nivel Es que si pudiera conseguir Si pudiera farmear más Estaría genial, pero En fin Se ve que no tengo esa suerte Voy a curar a Clobats De ninguna forma Te pensamos permitir Combatir contra el líder No es que he podido hacer mucho Para impedirmelo Porque puedo tumbar a vuestros Porque más fácilmente Ariados al nivel 79 Con estos niveles La cosa no va a estar Muy fácil que digamos Ataque a la Me importa mucho Ese mal de ojo Es ironía Por si no lo pillabais Cosa que sería difícil En fin He crecido junto a mis Pokémon No me lo podría haber imaginado De otra forma Parasect Aquí me la han puesto a huevo Bueno, claro que me la juego Porque puede funcionar Defecto Spora Pero no lo ha hecho Pero no lo ha hecho Shithur Para algo está Firestarter Lanza llamas Y Shithur se va a pique O mejor dicho Se derrite Sider Va a sacar a Globat No me lo puedo cargar De un solo golpe Ni de calla Con pajar Viendo ese daño A lo mejor Sí podría verlo Eso Y me hubiera costado Menos Pese que Ese golpe aéreo Por esto no se debe Ni subestimar Ni sobreestimar A un Pokémon Los Pokémon Te he dicho Son rojos Aquí tenéis la prueba ¿Qué me va a sacar? ¿Un Shithur? No Un Battlefree Mira No corre ningún riesgo Pájaro osado Me cuesta un montón de PS Pero vale la pena Yanmega Yo no sé en qué estaría pensando Para hacer esto Con lo débil que estaba Crobat No debería haber hecho esto Es que he metido la pata Hasta el fondo En cualquier caso ¿Por qué iba a tirar zumbido Contra un Crobat? Es que no lo entiendo Tajo aéreo Ah, claro Tenía Cromolente Tenía Cromolente No aumentó su velocidad Porque tenía No tenía impulso Puesto este Tajo aéreo A poder hacerse de Ampharos Por Cromolente Yo creo que se podría haber cargado A Crobat Porque a ver Le hace entre 4 Pero se multiplica por 2 Con Cromolente Sacaría a Darius Pero no No me puedo comer un zumbido Ah, solamente me queda Una opción Y es Firestarter Es la mejor opción Que tengo ahora mismo Debería haber sacado Firestarter de primera Si no me voy a haber sacado Ampharos Es que Menuda metida de pata Que eso En fin Va a curarme Es que aquí la diferencia De nivel me está matando Si tuviera un buen sitio Donde entrenar Ahora Estaría muy bien Pero por lo visto No es así Los Pokémon Son unos debiluchos Y así no puedo farmear De ninguna forma Es que si no Se puede hacer nada Tío Así es que yo no puedo hacer Nada en absoluto En fin Los Pokémon Tu bicho Envolucionan Jóvenes Por eso Hace más fuerte Es más rápido Volvate Volvate Pronuncios bien Ataque ala Bueno Era obvio Que no me lo iba a cargar Y ese zumbido No me hace nada Evidentemente Pero si hizo Los entraños Para 14 niveles De diferencia Creo que a veces Subestimo un poquito A Crobat No utilizo Pájaro Porque estos Pokémon No son una amenaza Para mí Espera Espera ¿Vacío? ¿Esto qué es? Es que solo ese ataque No tengo ni puta idea O sea Aquí hay cosas nuevas De las que No tengo nada De información Es gracioso Porque Habla de evoluciones De Pokémon tipo bicho Y me sacan Me sacan dos Pokémon De tipo bicho Los cuales No evolucionan Ni evolucionan De ningún Pokémon Es que no Yo no lo entiendo Bien Para enfrentarme a Antón Tengo a Dariud Podría utilizar La Danza Dragón Y hacer un sweep Pero Dariud También es débil Frente a los Pokémon Tipo bicho Aparte Con toda la diferencia De nivel que hay Podría ser Una idea Bastante mala No sé No me parece Muy prudente Hacer eso Soy Antón Nunca pierdo Cuando se trata De los Pokémon Tipo bicho Puedes considerarme La autoridad De los Pokémon Tipo bicho He aprendido Un montón A lo largo De los años Déjame mostrártelo Habrá que ver Cómo va esto El water complicado Divido La diferencia De nivel 5 Pokémon Y tengo Dentro Este water free Voy a tirar El lanza llamas Ahora tío Cuando vi que estaría Un sweep Con Dariud Pero con tanta diferencia De nivel Es un riesgo Que no puedo correr En cualquier caso A ver Lo que enfrento ahora Aon armado Vale Contra este Si que no puedo Permitirme cargar Una danza Dragón Si tiene tijera X Me hará polvo Y hablando De hacer polvo O sea Quería el sombrero Para tirarle Una hidrobomba Pero Seguramente La aguante Es que armado Es poderoso De cojones Voy a utilizar Anfaros mejor Creo que es Mi mejor opción Nivel 82 Joder Macho En fin Joya de luz Más de la mitad Bastante bien Y ahora he cargado Una danza espada Pero eso no me importa Bueno le puedo hacer Otra vez Joya de luz Y cargármelo No ha sido Ningún problema Dos menos Fortress Me temo Lo peor Me temo Lo puto peor Que tenga robustez Y utilice Explosión Voy a utilizar Primero un ataque Rápido Para Romper la robustez Oh no Desenrollar Ah Bueno no importa Fante ha sido Un golpe de estrope Para probar rápido Pero en otra situación En caso de que dependiese De un Pokémon de tipo fuego Con ataques físicos La cosa podría ser distinta Porque no te voy a atacar El mismo fuego Pero bueno Por suerte aquí Pude romper la Robustez E ir con el lanzallamas Yo no sabía que fuera una explosión Que eso sí que hubiera sido jodido Y ahora viene un Jan Mega Este tendrá cromolente O tendrá impulso Pero vamos En cualquier caso A este se lo lío yo Pero bien Vamos con otro Corte furia ¿En serio? Turno desperdiciado Turno desperdiciado Porque Se ha paralizado Con un momento de contacto Pues por lo visto Tiene cromolente No es que me importe mucho Porque ahora con una joya de luz Puedo deshacerme de él Bueno realmente Jan Mega Es bastante frágil Por la Día Especial Con T-Plus También lo podría haber hecho Pero no sé Quería ver un poquito la cosa Y ahora Scythor Nah pues tío Este combate No es nada difícil Aunque esté muy por debajo En niveles Tengo Bastante ventaja De tipo Mi equipo cubre Bastante bien Y por eso El combate No se me ha complicado Apenas Pero contra Equipos variados No iba a tener Tanta suerte Si tan solo Supiera dónde encontrar Pokémon salvajes fuertes Si es que siquiera Los hay Pues podría farmear Bastante Pero no No tengo la suerte Eves increíble Siempre habrá algo nuevo Que aprender acerca De los Pokémon De tipo bicho Por favor Toma la medalla Colmena Por favor Llévate también Este regalo Te lo mereces MT87 ¿Y esto qué es? Esta vez De tipo bicho Funciona con Todos los Pokémon Con cuernos De esa forma Incluso más Porque No pueden Aprovechar El poder de los bichos El movimiento Será mega cuerno Digo yo Efectivamente Es mega cuerno Es que no hay que ser Muy avispado Lo voy a prender Memo Swain Pero no creo Que lo pueda Aprovisar muy bien Yo creo que con el Moxet que tiene Ahora mismo Está bastante bien No hay nada que cambiar Ahora bueno Supongo que habrá que tirar Paracidad Trigal No se repone En cualquier caso Vamos a guardar Ya la partida En fin Guardamos la partida Bueno amigos Espero que este visto Les haya gustado Y hasta la próxima